Hola, mi nombre es Michelle Herrera y desde casa te estoy invitando a que celebremos toda esta fecha tan señalada como es el 26 de julio. Todos somos Cuba. Saludos a todos los seguidores de Cuba Debate TV. Desde mi Santiago de Cuba, tierra heroica y cuna de la revolución, los convoco a todos a festejar juntos este 26 de julio desde casa. Y este 26 de julio muestra a ustedes de casa su enseña nacional, porque unidos somos más fuertes. Desde el Hospital Salvador Allende, donde me encuentro con un grupo de estudiantes voluntarios de la Universidad de La Habana, también con el personal médico de acá del hospital. Queremos convocar a todos los cubanos a celebrar este 26 de julio, esta vez desde casa, sacando nuestras banderas para conmemorar esta fecha tan importante para nuestro país. Los invito, por tanto, a que puedan poner en sus casas banderas del 26 de julio, banderas cubanas, a que podamos llevar esta alegría, esta rebeldía y el homenaje también a la generación del centenario, a cada uno de los lugares en que estemos y con que también podamos compartir. Y que lo hagamos también desde las redes sociales, donde desde ya también se está celebrando el 26 de julio. ¡Viva el 26 de julio! ¡Nosotros siempre el 26!